Música Jiyo Jiyo Suru se bali wa abijani Talek se dhari gay Aztu paradisi vazi gay Wajud mi zari siri aancho ka rate Ho nai mula qadmi hala ni pali Aztu paradisi vazi gay Wajud mi zari siri aancho ka rate Ho nai mula qadmi hala ni pali Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!